Una reciente publicación de Darian quien un Roll Royce nos dejó pensando de que este pueda que participe en el remix de la canción Makinon de Karol G junto a Mariah. En el caption de esta foto este escribió un hashtag Makinon siempre te saca una buena sonrisa y claramente sabemos lo que sucede cuando Darian ki u otros artistas escriben el nombre de cualquier palabra acompañado con un hashtag usualmente esto significa la alerta de una nueva canción o en este caso un remix una segunda parte de la canción Makinon la cual fue estrenada en el álbum KG0516 de Karol G y está siendo utilizada como el sencillo de la producción además de que causó cierta controversia por las interacciones que tuvieron Karol y Mariah pero algo que verdaderamente le suma a la teoría de Darian ki en el remix es que Karol G le comenta debajo de esto acompañado de Mariah pero el que verdaderamente casi confirma el remix es el papá de Karol G quien debajo de esto escribió el jefe zumbando el maquinón. Sabemos lo estratégico que puede ser Darian ki en sus redes sociales ya que este generalmente no las usa y cuando las usa tiene un propósito Anuel ya había confirmado que participaría en la canción Kobe en el A-Remix publicando una historia de Jay Cortez grabando en el tema escribiendo el nombre de la canción. Esto lo publicó este pasado febrero y desde entonces los fanáticos han estado esperando la remezcla de este tema y puede que la tengan próximamente el denominado Dios del Trap cambia su foto de perfil a una foto del difunto Kobe Bryant ganando su segundo campeonato en el año 2001. Todavía se desconoce si Anuel será el único que participara en el remix de esta canción pero Anuel y Jay Cortez tienen un buen récord al momento de grabar Trap ya que la canción Medusa la cual hicieron junto a J Balvin fue certificada diamante este pasado febrero. Y continúan los remix. Esta vez nos envían unas fotos exclusivas desde Panamá de un mural de Sech y su próximo álbum 42. Este fue pintado por Panamá Graffiti y en él se pueden apreciar varias canciones que ya se conocen saldrán en este álbum 42 como por ejemplo Te Acuerdas featuring Arcángel pero lo interesante de este mural es que puede que nos revele algo del futuro y es que en la canción 9-11 que es la número 10 que presenta el mural el artista lo escribió a featuring con Nicky Jam. Esto se desconocía públicamente así que nos estamos enterando de manera exclusiva gracias a este mural. Claro está hay que tomar en consideración que esto podría ser un error de parte del artista pero lo más probable es que Genau está построado hay que tomar en cuenta